Todo lo que tiene que ver con el, se dice la construcción del personaje, ¿verdad? Así es. Y así, toda la literatura conectada a los scripts. Entonces, cada obra, cada película es toda una educación. Por ejemplo, si vamos a hacer una película de lo que es la Segunda Guerra Mundial, ahí vamos. A estudiar todo lo que es y de lo que estábamos platicando tú y yo hace un tiempo, el actor tiene que haber vivido sin la tecnología, tiene que haber vivido en tiempos en los que no había ni electricidad. El actor se tiene que brindar la oportunidad de saber lo que es no estar conectado a lo electrónico. Ahora eso importa porque el joven actor creció con electrónico. Ajá. Porque vamos a tener que estudiar el fondo económico, el fondo político, todo el fondo de esas circunstancias sociales, ¿verdad? Entonces, todo eso es un estudio extraordinario de entender las épocas, etcétera. El señor, este magnífico actor, Daniel Day-Lewis, ¿verdad? Ese se va a experimentar. Esa es su técnica de él y le funciona súper bien. Es maravilloso. Es maravilloso. La construcción que hace, cada actuación es una obra de arte. Sí. Y quién le va a criticar su método. Eso no es método. Lo que él hace no es método. Pero él va a estudiar, a emercerse en esa, cuando se va con las canoas, donde va que se vaya a estudiar a la cárcel, no me acuerdo dónde va, pero va a estudiar todo lo que estamos hablando de los fondos económicos, sociales, políticos de la área. Porque, por ejemplo, una película o una obra de lo que estamos experimentando ahorita, todo lo del virus y todo eso, esa cosa, pues, la van a tener que estudiar los actores dentro de 50 años y lo que era eso. Lo que era descubrir toda esta comunicación en electrónica, todo eso. Entonces, para empezar, la creación de un personaje es toda una educación. Magnífico. Entonces, el actor se sigue educando. Qué cosa más extraordinaria. No estás nomás repitiendo lo que ya sabes, sigues aprendiendo más. Entonces, porque luego llega alguien como Lee Strasberg, obviamente alguien sumamente importante para nosotros, pues, llega alguien como Lee Strasberg y empieza a brindarnos herramientas técnicas con las cuales lograr de lo que estamos hablando. Porque, por ejemplo, si vamos a hacer nosotros una obra en la cual estamos en el siglo XIX, pues, toda nuestra física va a tener que cambiar. Todas nuestras referencias tienen que cambiar. Ya no es como ahorita que es gratificación instantánea. Por ejemplo, ¿cómo llegábamos a una cita hace 25 años? Llegábamos, nos veíamos con la persona, no teníamos que, text, ya vengo, ya vengo, ya mero llego, a dónde. Me confundo yo mismo porque empiezo a hablar y no me acuerdo de lo que estaba hablando. No, pero sí, además, a ver, es verdad. Antes uno quedaba con una cita con una persona en la esquina de una calle y quizás esa persona no venía y no nos podía avisar que no venía. Y nos quedábamos esperando y nunca llegaba. O sea, no había manera de avisar que uno no llegaba, ¿no? Entonces, bueno, es tomar también esas referencias, es volver a cuando la comunicación no era tan instantánea y no había tanta tecnología. A mí me gustaría que hablemos algo que, como vos decís, cuando hay una estructura de personaje, una construcción de un personaje, ¿cuándo? Tenemos que encararlo a través de una obra de teatro o de una película donde tenemos un autor, donde tenemos una circunstancia en cual investigarla. Pero a mí lo que me parece interesante también para aquellos que recién comienzan en el mundo de la actuación, algo que les es muy difícil, que es cuando tienen que improvisar, cuando tienen que armar una improvisación, ¿cómo construyen un personaje? Yo le digo a mis alumnos que cuando escriben una especie de bio de su personaje, que tienen que preparar para una semana para la otra, porque les hago escribir un personaje y luego tienen que improvisar con ese personaje. Pero es muy importante que ese personaje sepa de dónde viene, quién es, su historia, si es, por qué es, ¿no? Están las metapreguntas. ¿Cómo es? ¿Por qué es? ¿A dónde va? ¿Qué es lo que quiere? ¿No? ¿Por qué es como es? Entonces, yo les digo, muchas veces, que los personajes que armamos, y como son orgánicos y reales, y representamos a un personaje real, a una persona real, esa persona no tiene por qué tener una construcción lineal. ¿Qué significa esto? Que nuestro personaje también puede tener un montón de contradicciones, como cualquier ser humano. O sea, es una persona que es osca, nerviosa, mal carácter, mal llevado, y no sé qué. Entonces, ¿por qué? ¿No podemos en la escena que se enternezca ante un niño? Sí. O sea, no tiene por qué ser absolutamente lineal lo que escribimos y al transpolarlo a la escena, que sea exactamente así. O sea, es un personaje que es una persona, y tiene los mismos sentimientos, emociones y contradicciones que cualquier persona. Entonces, de construir un personaje sin autor, nosotros somos el mismo autor, eso es muchas veces lo que traba la creación de un personaje cuando el alumno recién comienza y no tiene de dónde sostener esa construcción. Entonces, sí, jugar, construir, imaginar y darle una vida real y no lineal a ese personaje. Exactamente, exactamente. Y, este, preciso, el actor teniendo una específica historia de lo que construyó a este personaje. Entonces, lo que tenemos nosotros que hacer es, casi, casi como el psicólogo, entender lo que causa cierto comportamiento en los personajes. ¿Por qué se porta el personaje de esta forma? Hedda Gabler. Hedda Gabler tiene una historia anterior a la obra, muy interesante. No me acuerdo qué fue lo que le sucedió a la mamá de Hedda Gabler, pero Hedda Gabler creció sin su mamá. Hedda Gabler creció siendo el tesoro de su padre, lo que aquí le llamamos the apple of the eye, del papá. Entonces, ella era la reina desde niña. Se casa con la persona más aburrida del mundo. Se van de viaje de luna de miel, casi se mata ahí en la luna de miel. Se va a matar a fin de la obra la señora. Entonces, la actriz tiene que empezar a divertirse, a deleitarse con las posibilidades de todo lo que esta niña sufrió desde niña que la va a guiar a una vida imposible que la guía al suicidio. Entonces, fíjate qué extraordinariamente fascinante el estudio del ser humano. Lo decía la actriz, me encanta estudiar la humanidad a través de la actuación. Lo que me encanta de mi cerebro, tú ya sabes que no me acuerdo del nombre de nadie. Esta es la actriz más famosa del mundo, la que nos gusta más de todas. Meryl Streep. Pero enseguida sale, la más famosa del mundo, la que nos gusta a todos, irremediablemente sale Meryl Streep. Siempre. Entonces, sí, está uno estudiando psicología, ¿verdad? Yo le digo a mi psiquiatra, yo interpreto lo que está sucediendo en mi familia artísticamente, porque yo no tengo educación de psiquiatra, yo tengo educación de artista. Entonces, yo interpreto lo que está sucediendo artísticamente. Él está sufriendo esto, ella está sufriendo esto, todos estamos sufriendo, pero yo lo estoy como psicólogo analizando, pero como artista. Entonces, esto nos tiene que interesar a los artistas, la humanidad, el comportamiento, la psicología. Entonces, estamos viendo que tenemos que tener muy específicamente elegido quién somos como personaje. Yo soy el papá, eso no es respuesta. El papá, está el papá triunfando, fallando, él tiene la capacidad de ayudarle a su familia o no. Ser papá no te da la respuesta. Entonces, lo que decías hace un momento, quién soy, por qué soy, de dónde vengo, de dónde vengo, desde niños, ¿te acuerdas? Te decía la maestra, al entrar, tienes que saber de dónde vienes. Entonces, decíamos, sí, muy sencillamente, hoy entrando a la sala, vengo del jardín. Pero ahora estamos hablando de dónde vengo psicológicamente. Bueno, es lo que pasa muchas veces. Yo cuando les digo, y no tienen mucho, digamos, mucho background de dónde investigar, les digo, fíjense muchas veces, gente que conocen, o hasta en los noticieros, en los informativos de televisión, cuando dicen, una mujer era golpeada por su marido, y entró a una nueva relación, se fue, lo dejó, y entró a una nueva relación donde su nuevo marido también la golpeaba. O sea, entonces ahí lo que está haciendo esa mujer es repetir un patrón de hombre que el inconsciente busca. Entonces, eso es muchas veces, lamentablemente, lo que pasa, y que también puede servir para la construcción del personaje. O también, un hombre que de chico dependía mucho de su mamá, y era muy, su imagen de madre era muy dependiente de su madre, que cuando crece, busca a una mujer, no como mujer, como esposa, sino que suplante esa imagen de madre, ¿no? Y necesita su protección, necesita su opinión, su cuidado, y todo lo demás. O sea, ¿de dónde viene ese personaje? Para ser así, para entender su comportamiento. ¿Qué le pasó antes? ¿Qué le pasó en su historia de vida? De esa manera armamos su psiqui, su personalidad, y como vos decías, tiene mucho que ver con la psicología también, ¿no? Claro. Todo lo que el personaje su... Y fíjate que los autores nos están presentando unos problemas extraordinarios, porque nos están presentando problemas en el que la hija la mandaron en Anna Christie, Eugene O'Neill, lo máximo en términos de los genios, estamos hablando de los genios del teatro, mandan a la niña con su familia por allá por Montana, en los Estados Unidos. Ahí la abusan sexualmente todos los primos. Se escapa de la casa y se va a un burdel. Del burdel regresa a... Se escapa a estar con su papá en un barco donde trabaja el papá. Imagínate lo que llega a ver esa mujer, llega destruida. Entonces, a un marinero, que lo salvan, le salvan la vida porque el barco se hunde, él llega, se enamora de ella y luego se da cuenta que ella era una prostituta, que es lo único que él ha conocido, y empieza un drama horrible, casi se matan uno al otro. Entonces, nosotros tenemos que decir, mira, todo lo que yo he experimentado ya se vuelve herramienta, porque entonces eso me está ayudando a comprender estas horribilidades que están sufriendo los personajes. Me hiciste acordar con el ejemplo de recién, de la película Taxi Driver, cuando su personaje Travis vive en esa oscura New York de los 70, donde lo que hoy conocemos como Times Square, que es turístico, hermoso, lucecitas, era una zona peligrosísima de prostíbulos, de peep shows y de... Porno, era todo el porno. Porno, claro, todo eso. Y cada esquina era terrible. Donde era una persona, un taxista sin vida. Era nada más terrible para la gente normal, pero no era terrible para monstruos como yo. Era divertido. Entonces, era Disney. Bueno, entonces... Era el Disney de esos días. Claro, sí, seguro. Entonces, era una persona solitaria, sin contacto, sin sociabilizar. Scorsese filmó eternas escenas, partes donde él maneja, y no pasa nada más que eso, él manejando, llevando toda esa soledad, y esos traumas, ¿no? Y conoce a una chica que es Sybil Shepard, que trabaja en una especie de comité político, le hace la campaña a un senador, la conoce, y va a tener una cita con una mujer, no se sabe si por primera vez o qué, y resulta que la invita a salir y la lleva al único lugar que él conoce. Su primer cita es llevarla a ver una película, pero a un cine porno. No es algo, no es algo que él lo haga con maldad. Simplemente no conoce otro lugar. Está compartiendo su mundo. Para llevarla al cine, es llevarla a ver algo que solamente conoce, que es llevarla a ver una película pornográfica, y ella sale espantada, pensando que lo hace un psicótico enfermo, pero en realidad no lo hace de maldad, no lo hace con ningún... No, es lo único que él conoce. Bueno, ahí está, un personaje traumado, que no conoce otra cosa, lo que para él es normal, es parte de su vida, es espantoso para el común de la gente, que tiene sociabilidad, que tiene amigos. Correcto, correcto. Me encanta este tema, me encanta el tema de la construcción. Y luego llega Lee, llega Lee Strasberg, y te enseña una magnífica idea para prepararte para la función. Hablemos del teatro por un momento primero. Sí. Yo llego al teatro, una función de las ocho, yo llego al teatro a las seis. Porque en primer lugar quiero saludar, bla, bla, las actrices por lo regular están en el teatro temprano, pero lo que necesito es una buena preparación. Entonces, lo que voy a necesitar entre las seis y las ocho es una relajación como de 20 minutos y ciertas exploraciones sensoriales que yo he apuntado para crear en mi cerebro la vida anterior del personaje. ¿Te acuerdas que estábamos platicando hace unas semanas de lo que yo tenía que hacer con lo de la obra de Lesson, la lección de Eugene Onesco? Sí. Empieza la obra cuando yo acabo de asesinar a más de 40, ya 40 estudiantes ya asesiné esa mañana. Obviamente es una obra absurda, pero yo necesito creer algo tan horrible como haber matado a 40 niños. Entonces, lo que yo quiero primero decidir es ¿por qué yo tengo ese instinto? entonces voy a decidir en algún trauma, algún algo horrible que yo sufrí, momentario, no que me sucedió por 10 años, momentario, pero que me dio a entender por ejemplo que a mí no me quieren, que por ese momento me sentí rechazado, castigado, mal. Entonces digo, entonces eso me atrofió. pues yo lo voy a, yo lo voy a, lo voy a primero a probar, entonces me siento en la silla con una relajación, me empiezo a, a explorar un lugar sensorial que tiene que ver con el castigo que yo recibí. Estoy viendo que me, me puedo recordar lo horrible que fue eso, entonces estoy decidiendo aquí está mi razón por, por comportarme mal. luego voy, estoy dando ejemplos de lugares porque pueden hacer otras cosas sensoriales también, pero por ahora me muevo a, es, apunto ese lugar primero, el castigo que yo recibí, que me atrofió la mente. Luego voy al segundo punto de mi preparación, ya empecé yo a castigar a otros y otro punto, otra vez a castigar a otros, entonces estoy ayudándole a mi cerebro en primer lugar a terminar con todo lo literal de mi día de actor. Yo me levanté, fui al mercado, regresé, me fui al teatro a trabajar, todo eso ya, ahora, tengo que salir de ahí y empezar mi preparación. Hago lo que Lee decía que es afinar el instrumento con la relajación y me pongo a explorar. Mi primer lugar donde fui castigado, mi segundo lugar donde me vuelvo yo en un monstruo y luego otra vez mi monstruosidad vuelve a salir y yo necesito aceptar que en mi cerebro hay monstruosidad. Tengo un cerebro humano en la cabeza y eso quiere decir que yo soy capaz de muchas cosas horribles, pero afortunadamente tengo control de mí mismo y no comito asesinatos ni nada, pero entonces ya me preparé, estoy ya en la obra, no voy a ir del vestidor al escenario y empezar a actuar. En primer lugar no voy a actuar porque Lee Strassbeck actuación lección número una no se actúa. No se actúa. Entonces, como te contaba el otro día, entonces entro a la sala de mi abuela donde ahí no te comportas y ya ves cómo me estoy ayudando a construir el personaje. obviamente el personaje en The Lesson mis experiencias en otros mundos me ayudaron porque conocer Europa, conocer lo colonial de donde yo crecí, entonces te está enriqueciendo lo que estás construyendo porque ese personaje no es el personaje como el que yo soy cuando estoy en las calles de Brooklyn. ¿Verdad? Entonces, con Lee, igual que con los otros maestros, Lee no fue el único que enseñó a cómo prepararnos. Yo no conozco cómo se preparan con Uta o con Stella o con los otros maestros, pero entonces el actor está buscando formas de en primer lugar transformarnos al personaje para poder entrar y saber de dónde venimos y cuáles son las causas por la manera que nos comportamos. ¿Qué fue lo que le sucedió a Hedda Gabler? ¿Cuáles fueron los problemas que le causaron la angustia, el horror, la pesadilla que vuelve que ella se da un tiro? Entonces, lo técnico es lindísimo porque estamos específicamente construyendo y preparándonos para la función. porque igual que la función en Actors Equity, que es el sindicato de aquí de los actores, tú tienes que repetir la misma función ocho veces por semana. Entonces, yo pienso que yo necesito saber exactamente lo que voy a hacer. Sé cuáles son las palabras que voy a decir. Sé dónde voy a estar en el escenario. Entonces, también quiero saber a qué me refiero cuando estoy hablando. Eso no lo voy encontrando función por función. Eso yo lo tengo apuntado. Me está esperando el público y mis otros actores están esperando lo mismo porque sus reacciones han sido coordinadas con lo que saben que yo voy a hacer. Entonces, yo tengo la obligación de repetir la misma función ocho veces por semana. En una manera mucho más, mucho menos estructurada, lo mismo tiene que suceder en el film set. Tú tienes que, todo el mundo en ese film set aprende en el primer día que tú tienes una silla, una esquina donde tú estás trabajando y tú estás trabajando, preparándote. Todo el mundo se está preparando en el de las luces, el sonido, camarógrafo, todo el mundo se está preparando. También yo estoy preparándome en mi silla fuera de la cámara en donde todo el mundo sabe que a esta mi silla preparándome. Porque yo llegué, como lo decíamos desde que empezamos a platicar, llegué a trabajar. No es una cosa social, hay comida, hay café, hay de todo. No, a eso no llegué. Yo no sé cuánto puedo comer hoy, depende de lo que tenga yo que hacer en la escena. Las aberraciones que tengo que hacer en las escenas veces de vez en cuando. Sí, ¿cómo voy a vomitar? Dice José, respira. Bueno, es lo que en el video anterior puse, ¿no? que edité mis partes. En realidad no edité tanto mis partes, estoy hablando poco en realidad, pero me encanta. Eso lo hablamos la otra vez. Nada, el canal es de Acting Coach, es mi canal, o sea, soy el anfitrión, eres mi invitado. Tengo que dejar hablar el invitado, aunque compartamos mucho de lo que hablamos porque hablamos el mismo idioma, porque estamos en lo mismo. Pero a mí son muy importantes los aportes y por más que los dos estemos en los seminarios en español en Listras de New York, me parece fundamental tu experiencia como alumno de él y como docente después de tantos años en el instituto. O sea, hay cosas que uno supone pero que son esclarecedoras y son reales y son palpables contados de la boca de un alumno. No por teoría, no por libros, no por el boca en boca. Exacto. La ciencia tiene, oh, por cierto, cometí un error. La semana pasada cuando estábamos hablando de la memoria, yo decía que eran cinco años, son siete, perdón, perdón, porque la ciencia, tú sabes que todo lo físico cambia cada siete años. Entonces, eso ha de tener algo que ver con lo de la, cuando está tan plantificada la cosa, si en siete años tienes esa reacción, entonces ya ahí está toda la vida. Cinco más o menos, pero son siete, no cinco. Pero entonces estamos viendo que es una educación construir un personaje porque estás cambiando la manera en la cual piensas, estás cambiando la manera en tu físico, estás cambiando la manera en la cual la ropa te ayuda. La ropa de los setentas, qué cosa era eso, ahorita no hay ropa, yo no creo que hay ropa ahorita. En los setentas teníamos, andábamos vestidos. Entonces, imagínate en las cortes de los mil cuatrocientos, mil, eso, todo eso. Entonces, lo lindo que es trabajar con el cuerpo, que es un instrumento creativo el cuerpo. Y o sea, lo mínimo o lo máximo el cuerpo tiene que tener ese entreno. Ahora, yo le daría ánimo al actor a sentirse con confianza de las elecciones que está haciendo el actor y decirle, mira, tenle confianza a tu elección. Vas a aprender mucho más en tu carrera. Vas a seguir aprendiendo mucho, pero por ahora lo que estás intentando, ten confianza que como artista estás trabajando creativamente. Eso quiere decir es una la tierra de lo desconocido. Un artístico es una tierra desconocida. El arqueólogo va poquito, poquito, poquito quitando tierrita para ver si se descubre algo. Entonces, nosotros vamos descubriendo y aprendiendo, pero por lo pronto tener que tener confianza que lo que estoy haciendo tiene sentido porque me está ayudando a comprender que yo como personaje estoy fallando en todo. O que yo como personaje sé cómo triunfar y lo hago y le ayudo a otros. Lo que sea que el actor necesite decidir de su personaje, pero tengan confianza que lo que están haciendo es aprendiendo. Aquí no hay expertos. Miss Meryl Streep no va a decir que es una experta. Esa llega al ensayo a aprender. un saludo. Tderos de